¿Qué es Alicia Penalba? Alicia Penalba fue una escultora argentina que en el año 48 se fue a vivir a París y en París fue una artista muy, muy reconocida, no solo en el ámbito parisino, sino en el europeo. Participó en distintos museos y en exposiciones muy importantes en el mundo, pero que realmente en Argentina no había tenido su verdadero reconocimiento. ¿Qué es Alicia Penalba? Esta es una exposición antológica de Penalba, que recrea un poco la obra desde el 48, 49, que ya se va a París y empieza a hacer su obra abstracta en escultura, sobre todo en bronce, después empieza a hacer cosas en escultura monumental y son cosas que en general se habían visto muy, muy poco en Argentina. En la muestra hay alrededor de 25 piezas. Es difícil de calcular exacto porque también hay algunos bocetos, hay también fotografías de obras monumentales que ella hizo en Europa y que es imposible de traer. Su material preferido era el bronce, que se trabaja antes en arcilla, por supuesto, pero también, sobre todo en los 70, ella hizo bronces más cobrizos, bronces más amarillos, hizo también acero, alpaca, y hay también una escultura temprana en terracota. Y bueno, también ella trabajó cemento y demás. Pero bueno, la técnica preferida de ella era el vaciado en bronce. Afuera, en la explanada, hay tres esculturas monumentales. Son tres tótems que ella en los años 50, principios de los 50, las montó así como están afuera. Es lo que la gente cuando pasa en el auto ve algo de malva y nosotros queremos que eso sea una invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!